Ante el escenario actual, la información que se levanta sobre el impacto del COVID-19 en el país da de qué hablar. El Instituto de Evaluaciones Métricas para la Salud de la Universidad de Washington maneja dos proyecciones principales. La primera define que si las medidas se relajan, Ecuador tendría 18.059 muertes hasta el 1 de noviembre de 2020. En cambio, si se cumple el uso de mascarilla en el país, se contabilizarían 17.311 decesos para la misma fecha. El médico Rafael Osano es parte de este estudio que toma de referencia cifras del registro civil en el caso de Ecuador y utiliza varios indicadores como la ejecución de medidas gubernamentales, contagios, entre otros datos para realizar la proyección. Yo vería como una posibilidad el regresar a cierto confinamiento para evitar más muertes. Hasta el último corte, el Ministerio de Salud registra 8.766 fallecidos, entre confirmados y probables por COVID-19, desde el 29 de febrero de este año. Solo esta cifra hace disonancia con las que maneja el matemático Juan José Ellingworth, quien detalla que los datos proyectados por la Universidad de Washington serían erróneos por utilizar la información oficial del gobierno. Del 21 de marzo al 18 de julio, ya el Ecuador lleva 23.648 fallecidos por encima de lo normal. Se equivoca porque precisamente cree en cualquier dato, y no es cuestión de creer en cualquier dato, tiene uno que validar. Solicitamos una versión al Ministerio de Salud sobre esta información, sin embargo, no obtuvimos una respuesta. No obstante, la Universidad de Washington recomienda el uso generalizado de mascarilla para evitar cualquier tipo de rebrote que sea similar al de marzo y abril en la ciudad de Guayaquil.